Bueno, queridos alumnos, pues muy buenas tardes, estamos ya iniciando una clase más, una clase muchísimo más, muchísimas gracias, estamos iniciando lo que es un tema bien especial y que realmente también por eso lo queremos compartir a todos nuestros queridos seguidores del Facebook, saludos a todos, saludos a todos, tres, dos, uno, aquí estamos. Y hoy vamos a empezar un tema que realmente en su programa viene muy completo, que es la cuestión multidisciplinaria, vamos a estar repasando mucho la clasificación de la enfermedad periodontal, vamos a tener un montón de clases al respecto de ello, pero dentro también mismo del programa se habla de la condición multidisciplinaria del tratamiento perio, entonces pues saludos a todas las personas que están en el Facebook, saludos, 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 y saludos a toda la banda que está del cuatro mil trece, que está conectada, que ya estamos treinta alumnos, entonces, bueno, pues como bien saben, estamos en plena pandemia y estamos hablando acerca de ello, y bueno, a mí, fíjense que hoy, el día de hoy, Facebook me recordó, Facebook me recordó un caso clínico que bueno, pues le he dado la vuelta a Latinoamérica porque me he acompañado a varias conferencias que he dado, pero bueno, es este caso, ¿no? les voy a mostrar, creo que ya les había mostrado algo de esta chica, de Yuri, que ella tiene veinticinco años de edad, primero, lo que me encontré de Yuri, lo primeritito que me encontré de Yuri fue esta radiografía, esta radiografía, y esta radiografía siempre la utilizo como ejemplo de la periodontitis estadio cuatro grado C, debido a que ella tiene veinticinco años de edad, grado C porque es rápidamente, con progresión rápida, rápidamente progresiva, estadio cuatro porque va a perder casi todos sus dientes, y bueno, Yuri llegó con esa radiografía, con ganas de no querer hablar, y este, y llegó con un gran daño, ¿no? Un gran daño periodontal. Mucha gente no le hace caso a la periodoncia, ¿no? De hecho, la mayoría de las personas no le hace mucho, mucho hincapié a la perio. Me he tocado, he tenido la oportunidad de ir a varios lugares de América Latina y de México, y me encuentro con muchos consultorios que mencionan, se ponen brackets, se ponen implantes, se ponen de todo, pero la verdad es que, que no, no, este, no hay muchos consultorios que digan, hacemos perio, ¿no? Y algo que también me llama mucho, mucho la atención es que hay una alta incidencia de la enfermedad periodontal en la gente, en la población, y sobre todo también en poblaciones donde hay un nivel sociocultural bajo, ¿no? Un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Entonces, realmente es uno de los grandes retos tener tratamientos de periodoncia, de periodontología en pacientes comprometidos desde el punto de vista, sí, sistémico, esta Yuri no tiene problemas sistémicos, pero más que nada tiene una paciente anímica, pero comprometidos también en el estado de ánimo, ¿no? Hablando de la apatía, hablando un poco de, de la tristeza, hoy en día, este, hablamos mucho de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Y qué tipo de inteligencia emocional tú podrías aplicarle a un paciente periodontalmente comprometido? Esto fue una de las cosas que, que más me ha movido estar dentro de la educación, y hoy precisamente Facebook me, me, me recuerda que este caso lo empezamos hace ya tres años, o sea, ya hace, hace mucho tiempo, y hace dos años fue cuando empezamos a terminar el tratamiento de Yuri. Efectivamente, la cuestión periodontal nos conlleva, y sobre todo una periodontitis estadio 4, nos conlleva a, a grandes, este, situaciones. Vean los cambios que tuvimos con Yuri. Cambios significativos, tuvimos que hacerle un tratamiento multidisciplinario, y de esto se trata, al día de hoy, lo que vamos a ver, chicos, la periodontología no nada más es pensar en raspado y alisado radicular, sino es también pensar en los alcances que podemos lograr con la periodontología, hacia dónde podemos guiar la periodoncia, y sobre todo, qué importancia tiene la periodoncia desde el punto de vista funcional. Es un caso que, por ejemplo, está conectado mi amigo Enrique Cruz desde Austin, ahorita en Facebook, y este caso le gustó mucho, y es un caso que, que sí tiene, tuvo que ver con la implantología, tuvo que ver con, con extracciones múltiples, tuvo que ver con una planeación protésica. Hoy la periodoncia no puede estar exenta de todo esto, no puede estar exenta de, de hablar acerca de los cambios conformacionales que podamos lograr en personas. Yo sé que la ortodoncia cambia mucho la vida de la gente por el tipo de sonrisa, etcétera. Yo sé que la prótesis también, pero déjenme decirles que la periodo también, ¿no? Y para esto sí tenemos que obedecer varios ejes, y los ejes que debemos obedecer principalmente, y lo hemos hecho ya con dinámicas con ustedes, etcétera, tienen que ver definitivamente con el diagnóstico, sí, el pronóstico, el plan de tratamiento, pero dirigirnos hacia los puntos donde podamos nosotros establecer una comunicación muy puntual con los diferentes especialistas. Si nosotros no tenemos comunicación con los especialistas, estamos perdidos. Realmente el periodoncista tiene que, tiene que aprender a manejar la condición de las especialidades, y sobre todo, ¿qué existen con respecto a las especialidades y cómo podemos trabajar con ellas? Por ejemplo, queridos chicos que están en Zoom, me pueden contestar de una manera importante, ¿cuáles son las especialidades más, las que tienen más rating en el mundo? A ver, y gente que está en el Facebook, ¿cuáles son las especialidades que tienen mayor rating? De hecho, no sé si haya gente aquí que quiera ser especialista en perio, pero la verdad es que la ortodoncia, la implantología, sí, claro, de hecho hay mucha gente que estudia periodoncia para querer hacer implantología, prótesis, sí, desgraciadamente prótesis la hacen, digo desgraciadamente, digo mucha prótesis la hacen los lujanos dentistas de práctica general, o sea, pero existe como especialidad, fíjense que pediatría sí es popular, pero no tanto. La número uno, la reina de las especialidades es la orto, ¿no? Todo el mundo quiere ser ortodoncista, todo el mundo quiere poner, bueno, vamos, yo en algún momento quise ser ortodoncista, ¿no? Vamos, yo no creo que podía ser ortodoncista. Ahorita, ¿no? Ya con todo lo que hacemos. Pero sí, la implantología también ha ocupado gran espacio y la rehabilitación prótesica, lo hace todo el mundo, ¿no? Pero vean qué especial, hoy en día en internet nos encontramos tipo imágenes, ¿no? Diente perdido, implante colocado. La endo no es tan popular. Sí es popular, pero no, es como media tabla, ¿no? Estamos hablando de que es media tabla, ¿no? Pero no es así como que la más grande de todas. Vean cuántos implantes se colocaron. Estas imágenes de internet, ¿no? Definitivamente el tema más conflictivo que tenemos hoy en día en la odontología es que la odontología, y siempre lo he mencionado en todas las cosas que lo mencionamos, es un negocio, ¿no? Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes, y ya lo hemos platicado, están aquí porque quieren, pues, un pedazo de ese pastel de negocio llamado odontología. Vamos, yo creo que a más de uno le gustaría ganar buen dinero, ¿no? Con la odontología, pasarla bien, tener autos, vivir como reggaetonero, ¿no? Tener chicas, yates, ¿no? O sea, pensando en los varones o también en las chicas, tener varones y tener, no sé, mayordomos. O sea, la verdad es que todo el mundo quiere tener dinero, ¿no? Y hoy en día las sensaciones de éxito radican en que hay personas que piensan que el éxito tiene que ver con el dinero. Y esto que estamos viendo, la verdad, definitivamente sí generó dinero. Me queda claro, ¿no? No creo que estos implantes los hayan colocado de a gratis. O sea, no lo creo. No los coloqué yo. Es una imagen sacada de internet. No me acuerdo de dónde la sacamos. Seguramente de un Twitter. Ahí dice la fecha, 2017. Alguien puso esos implantes o alguien sacó esa... O sea, hay pacientes que nos van a sorprender en el caso de la periodontología. Son risas de todos lados. De hecho, hoy en día tenemos diferentes perspectivas. Las redes sociales han revolucionado esto. De hecho, les quiero recomendar este documental de Netflix, que quizás ya lo vieron, El dilema de las redes sociales o Social Media Dilema. Esto es bien especial porque hoy en día tenemos muchas cosas que tienen que ver con todo lo que está pasando en las redes sociales. Y la verdad es que la odontología no está exenta del algoritmo que se utiliza a nivel comercial, en redes sociales y en esa nube llamada internet. Tú te puedes dar cuenta si empiezas a seguir o darle like a páginas de Instagram de odontología, te van a empezar a aparecer sugerencias. Si en Google buscas imágenes de odontología, te empiezan a aparecer sugerencias o incluso anuncios de clínicas dentales. ¿Y qué es lo que atacan las clínicas dentales? Entonces, pues definitivamente lo que estamos atacando muchos es los tratamientos. ¿Quién da más barato el tratamiento? Pareciera que el rey de los tratamientos es el que lo cobra más barato y que tiene más pacientes. Definitivamente, hoy tener pacientes es una gran dicha para muchos odontólogos que estamos en plena pandemia. Pero la verdad es que aquí el punto es, o sea, ¿pero a dónde quieres llevar tus tratamientos? O sea, a prótesis desajustada, ¿sí? A prótesis con cambio de color, a prótesis con desajuste, rehabilitaciones con enfermedad periodontal, con pacientes fumadores, condiciones que no tienen nada que ver con la realidad, gente que fuma, gente que está tomando demasiados factores extrínsecos que llevan a pigmentaciones. El tema es que hoy en día estamos formando jóvenes como ustedes, chicos de 4.013, porque sí, la gente que me está viendo en Facebook ya las somos más de 150. ¡Wow! Gracias, me extrañaban, yo también me extrañaba. Hoy estamos formando gente que está en casa. Hoy estamos formando gente que está tomando videoconferencias o está tomando clases por internet en línea. Y es probable que algunos de ustedes no tengan los suficientes megas o es probable que ustedes ya estén hartos de estar en casa. Yo estoy cansado de estar encerrado. Pero realmente hay que ver el factor humano que puede cambiar las cosas. Algo que me gusta de la pandemia, porque sí, algo que me gusta de la pandemia, porque me ha gustado la pandemia desde algún punto, y siempre lo he dicho, es que se han roto los esquemas. Los esquemas se han roto, o sea, ya aquellos negligentes comercialotes o incluso políticos, toda esa gente corrupta que está allá afuera enriqueciéndose y también haciendo dinero, buscando en la odontología un burdel, pues déjenme decirles que ahorita se le están quebrando la cabeza, porque hoy tenemos la oportunidad de replantearnos como humanidad, con una pandemia como la que estamos viviendo. ¿Y por qué no pensar en replantearnos como especialidad? ¿Por qué no replantearnos como área de la medicina? Porque sí, nadie menciona en ninguna conferencia que la periodoncia o la odontología, bueno, dejen la periodoncia, que la odontología es un área esencial. Nadie lo dice, nadie lo dice. Hoy tuvimos elecciones en Bolivia, próximamente se van a tener elecciones en Estados Unidos, próximamente también se tendrán elecciones en México. Hablar de política es una porquería, pero nadie habla de lo que podría ser un político con dolor de muelas, una población con dolor de muelas. Los odontólogos, la verdad es que seguimos teniendo trabajo en la pandemia, ¿no? Y el tema tan importante como el diagnóstico periodontal, el trabajo periodontal directamente, conlleva eso. Pero bueno, si hacemos la periodoncia aburrida, si hacemos la periodoncia tediosa, si nadie le gusta sondear, la verdad es que a mí que me encanta armar rompecabezas o jugar ajedrez, yo cuando veo la periodoncia, la veo como un juego de ajedrez, donde el jaque mate es llegar al paciente a salud. Por ejemplo, este caso de este paciente que estamos viendo, es un paciente que llegó con nosotros porque quería una remitidora que le hiciéramos un alargamiento coronario. Si se dan cuenta, tiene una fractura en la parte posterior, ¿no? Yo difícilmente ya trabajo por encargo. Yo casi no estoy trabajando porque me mandan pacientes. La verdad es que no me gusta que me manden pacientes porque yo no soy ningún estilista como para hacerle un peinado a un paciente. Así de, ah, quiero que le pintes el pelo a un paciente. Yo no lo hago de esa manera, ¿no? Yo lo que trato de hacer, y la verdad es que intento, es pues dar salud, ¿no? Y obviamente dentro de la salud es tratar de ejecutar condiciones de función. Le sacamos una radiografía a este paciente. Este paciente nos decía que también se raspaba mucho la lengua. Y eso conlleva y también se relaciona a un área que no está en el programa, por ejemplo, que es la relación de la periodoncia con la patología bucal, que definitivamente hay desórdenes mucocutáneos que se reflejan en la encía. Hay desórdenes también a nivel patológico, inmunológico, que se reflejan a nivel periodontal y que debemos estar preparados. No es algo de un especialista. La verdad es que así como los odontólogos no son tan evaluados o tan valorados por el área médica, los periodoncistas somos los últimos, ¿no? Hoy los periodoncistas tenemos rating gracias a la implantología, pero ¿qué? O sea, nos dijo un protesista, bueno, y si no se puede, porque le dije, voy a sacar una radiografía, doctora, a la que mandó este paciente. Y me dice la doctora, no, 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 no le saque nada, nada más sacarle la larganita. Le dije, no, pues ¿cómo? O sea, tengo que sacarle diagnósticos, sondear todo, los dientes, tengo que sacar la historia clínica, evidentemente que el paciente llena a mano. En los consultorios aquí en México es importante que el paciente llene a la integratoria a mano y lo firme. Y bueno, pues o sea, en la facultad ustedes lo van a tener que llenar y bueno, ya habrá un esquema específico y nuevo para ahora cuando regresemos. Suena como sueño, ahora que regresemos. Pero bueno, el paciente lo llenó y le dije a la doctora, ¿sabe qué? Tenemos que hacer una radiografía. No, 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 hágale la cirugía. Le dije, no, pues ¿cómo? Esto no es por encargo, como lo bien comentaba. Nosotros no somos ojalateros de coches. Nosotros la verdad es que damos salud cualquier dentista, no nada más un periodontólogo, ¿no? Le sacamos la radiografía y vean con lo que nos encontramos. Bueno, realmente aquí algo que me preocupaba era la parte lingual. Si se dan cuenta, en la parte lingual tiene una restauración inadecuada, es una restauración que se fracturó. El paciente nos decía que le raspaba la lengua y eso puede contribuir a condiciones de problemáticas a futuro. Y sí, le sacamos la radiografía, pero también le sacamos la serie radiográfica, como bien saben. Al momento de sacar la radiografía, yo me encontré con esto. Vean qué situación, ¿no? ¿Qué problema estamos viendo aquí, queridos chicos del Zoom y del Facebook? Si nos pueden contestar, que ya estamos llegando a 200 personas en Facebook. ¡Carajo! ¡Guau! ¡Hola a todos! Bueno, pues díganos qué están viendo aquí. ¿Qué están viendo inadecuado aquí? ¿Qué está faltando aquí? O sea, en el chat, por favor, chicos, saben que tomo lista, ¿sí? Y bueno, la gente que está en Facebook, ¿qué están viendo aquí? El paciente llegó, si te acabas de conectar, ¿sí? El paciente llegó mandado por una protesista, una rehabilitadora que nos manda pacientes y nos dijo, ¿sabe qué? Háganle un alargamiento de corona, que de hecho, ha dicho sea de paso. Yo no entiendo qué quería alargar, mi querida colega, porque la verdad es que sí tiene buena estructura dentaria, ¿no? Me imagino que era por interproximal, ¿sí? Y bueno, aquí lo interesante es que estamos preguntando qué encontramos a nivel radiográfico. Pérdida ósea, todo el mundo se va por la pérdida ósea, ¿no? O sea, todo el mundo se va por la pérdida ósea y tenemos, sí, tenemos un defecto, este, intraóseo, tenemos pérdida ósea, definitivamente sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos tener? Porque, bueno. ¿Restauración mal ajustada? ¿Una restauración mal ajustada? Claro, muy bien. Gracias por haber conectado. Si os pueden conectar el audio, por favor, este, que vaya ruido, ¿no? Una restauración mal ajustada. Y fíjense que cuando la restauración llega más allá de la unión a melocementaria, como están viendo acá, ¿sí? Estamos teniendo un, un, aquí un excedente de material, de resina, ¿no? Estamos teniendo un excedente material de resina. ¿Cómo ven la endo? ¿La endo la ven bien? La endo se ve aceptable, ¿sí? ¿Qué más? Los dientes vecinos, ¿qué presentan? A ver, los dientes vecinos, ¿qué presentan? Tú misma que, que pusiste el audio, ¿sí? ¿Más la restauración? ¿Una bolsa? ¿Una? Bueno, pues sí, solo una. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? En los dientes vecinos, ¿qué más ven? Estamos hablando de este paciente que realmente llegó por una sola causa, ¿no? Obviamente hay más cosas, ¿no? Vemos que el paciente tiene ligeramente serociones en los cuellos cervicales. ¿Pero qué más? ¿Qué más? A nivel radiográfico, ¿qué más observan? Definitivamente quiero que me contesten algo. En los dientes, ligamento ensanchado. No, no, eso nos dicen en Facebook. No, no, ligamento está ensanchado. ¿Qué ligamento está ensanchado? Aquí tampoco. ¿Qué más? Pero algo se ve en los premolares. Vean en los premolares que vemos. Pérdida horizontal en discotivos. Probablemente, pero no tanto. La dilucididad es a nivel apical. No, 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 tampoco, tampoco. Cálculo, exactamente, Víctor. Observamos arro. Observamos arro. Sí, observamos cálculo en los premolares. Muy bien, Ángel Eduardo Godoy Lemus. Qué bueno. Sí, claro. Esto es bien especial. Imagínense ustedes cuántos pacientes tienen cálculo subhingival sin saberlo, ¿no? No hay cresta ósea en dientes. No, sí, claro, que la cresta ósea está en los dientes vecinos. Aquí está la cresta ósea. No, 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 no exagere, ¿no? Aquí está el cálculo. Aquí está el cálculo. Zarro, sí, zarro, definitivamente. Cálculo, zarro, pártaro. Y estamos viendo zarro muy cerca de la cresta, vean, ¿no? La cresta se está defendiendo. O sea, tenemos una periodontitis ahí clavadísima. Y, bueno, este es el tema, ¿no? Cuando estamos llegando a casi ya 200 personas en Facebook. Bueno, mis agradecimientos. Esta es una clase que estoy dando con mis alumnos de la Facultad de Antología de la UNAM y mi interés fue hacerlo público porque estamos hablando de las necesidades de tener relación de la periodoncia con otras áreas. Y la periodoncia lo es todo. No es porque sea la área que yo haya elegido. No es porque yo quiera que sean periodoncistas. Pero todos hacemos periodo. Y todos debemos hacer periodo. Y todos debemos estar capacitados a diagnosticar la periodo. Estamos viendo un paciente que llegó con nosotros remitido por una colega que tiene cálculo interproximal, tiene periodontitis, y el paciente fue mandado para hacer un alargamiento de corona. Ya entendí dónde quería hacer el alargamiento de corona. En interproximal. O sea, para la doctora yo creo que en su mundo ideal se pensaba que, y no voy a criticar a ningún colega, porque no es bueno criticar a los colegas. Nunca es bueno criticar a un colega. Simplemente es analizar las condiciones que tenemos para poder ser mejores. Y aquí estamos viendo. Si yo largo el diente, probablemente tenga que ser un ajuste. Pero ¿ustedes creen que un ajuste, una resina, va a quedar bien en la zona del tercio medio radicular? Porque aquí estamos en el tercio cervical, pero ya estaríamos pensando una reparación del tercio medio. Obviamente, muchos colegas pensaron en su momento que lo ideal hubiese sido extraer el diente y poner un implante. Pero el paciente tiene enfermedad periodontal. O sea, hay que hacer una terapia periodontal completamente clara. Y aquí empezamos a retirar la cuestión interproximal. Miren, fíjense que yo me prometí no enseñarles muchas cosas clínicas ahorita que estamos en plena pandemia, porque sé que enseñarles cosas clínicas a mis alumnos. Es como enseñar, como antojarles un regalo de reyes en momentos no apropiados. Pero bueno, lo estamos haciendo. Estamos quitando la resina interproximal, tratando de quitar la resina interproximal, pero llega subtingivalmente. La idea de enseñar esto es para hacer reflexión de que todos los tratamientos, todos los procedimientos que hay en la odontología requieren una necesidad, requieren una necesidad periodontal. Todos, todos. No hay más. Aquí estamos quitando en interproximal la resina, como bien se los comentaba. Como bien se los comentaba, estamos quitando la resina. Y ahora procedimos, después de una buena fase 1, después de una fase 1 a la cirugía, que lo cual ya lo platicaremos con calma. Ya platicaremos los principios de la cirugía periodontal. De hecho, mi idea es que ustedes, alumnos, solamente pasen el año, pero pasen el año operando, porque estamos en la materia de periodos. Qué importante la materia de periodos. Estamos observando la materia de periodos con mis alumnos, con un grupo 4013, un grupo consentido. Vemos, estamos levantando un colgajo de espesor total. La idea de levantar un colgajo de espesor total. Siempre, chicos, recuerden esto. Siempre que se levante un colgajo, tiene que tener una finalidad ese colgajo. Y si la finalidad es observar un defecto, como es este caso, el defecto que estamos observando es un defecto vertical, que ya lo habíamos visto radiográficamente. Aquí está. Recuerden cómo estaba, para que no se queden de conectar. Y ahora pasamos al procedimiento quirúrgico. Si yo quiero ver el hueso, yo quiero ver el defecto periodontal, tendré que levantar el colgajo 3 a 5 milímetros de la cresta para que ustedes puedan manejarlo. Chicos, esto lo vamos a ver con calma ya cuando vamos a entrar a la clínica. No crean que ahorita me estoy manchando. O sea, como decimos aquí en México, no crean que ahorita yo estoy así. Miren, esto es así. Apréndanselo de memoria. En un año lo vamos a aplicar. Bueno, ojalá y no. No, no, o sea, en un año. Ojalá regresemos pronto. Pero bueno, lo interesante es que ahorita tenemos que estabilizarnos perfectamente en ello. Y las personas que nos están mirando, que veo que hay gente que ni siquiera son dentistas, que están mirando a Adi, que es la esposa de un gran amigo. Bueno, disculpen el sangrerío. Estamos aquí en plena clase de cirugía. O sea, gracias por meterse, ¿no? Y estamos platicando de los conceptos y de las necesidades de que un odontólogo tenga una visión multidisciplinaria. Mucha gente piensa que vamos a ganar dinero a los odontólogos gracias a las prótesis que se coloquen, gracias a las coronas que se coloquen, gracias a los blanqueamientos. Sí, sí, sí. Saludos a mi hermanito Adi. Gracias a los blanqueamientos, gracias a los brackets que se tengan que conocer. O sea, muchos pensamos que la odontología es eso. Sí, porque obviamente cuando tenemos un paciente con estas características, o sea, le cambié un poquito la cirugía porque vi que mucha gente que no es odontóloga está metiendo. Cuando tenemos estas características, el periodoncista lo que ve es que hay inflamación gingival y hay factores de riesgo que llevan a una condición periodontal, la retención de placa, puede haber caries, etcétera. Y esto conlleva que haya una proliferación de biofilm. Entonces nosotros, a nivel periodontal, requerimos tener una real interacción con las diferentes áreas de especialización. Aquí en este caso, ¿con qué área debería ser? A ver, chicos, yo sé que es una pregunta medio burda, pero hay chicos que están en el Zoom, mi grupo 4013, ¿con qué área debería trabajar el periodoncista o el ortodoncista? ¿Con qué área debería trabajar? Ah, ya dije, ya dije la respuesta. Definitivamente con la ortodoncia, ¿no? Sí, con la ortodoncia debemos de trabajar. Sí, lo dije, qué tonto me vi. Sí, con la ortodoncia, claro. El ortodoncista, todos los ortodoncistas tienen que tener contacto con el periodoncista. Todos. No hay excepción. Todos los ortodoncistas deben tener contacto con el periodoncista. Y en el caso de K, estamos viendo, sí, endoprótesis. Sí, es que me gana la emoción. O sea, por eso luego digo las respuestas. ¿Qué pronóstico tiene este paciente después de la cirugía? Qué buena pregunta, Elizabeth. Porque recuerden, y ahorita les pongo el manejo, recuerden que toda cirugía, todo paciente que debe ser operado, debe ser evaluado en función del pronóstico. Y el pronóstico de una cirugía puede ser, hablando acerca de perio, puede ser bueno. Aquí estamos quitando el tejido granulomatoso. Puede ser bueno siempre y cuando el paciente y el odontólogo rehabilitador tenga conciencia de cómo tiene que ser la rehabilitación misma. Aquí estamos cureteando. Esto lo vamos a practicar, chicos, de 4,000 veces. Esto lo vamos a practicar. Uf. Espero que tengamos próximamente, que ustedes se lo graben. Si no, ya veremos las estrategias para que ustedes lo puedan hacer. Pero sí hay muchos pacientes con perioentitis. El pronóstico, a nivel de pronóstico que me están preguntando, va a depender de la rehabilitación, va a depender del seguimiento, va a depender del mantenimiento. Porque, fíjense, con mucho injerto de hueso, muchas proteínas que coloquemos, etcétera, la verdad es que yo creo que podríamos estar pensando en que habría demasiadas probabilidades. Hoy en día, mucha gente piensa que colocar biomaterial óseo, un injerto óseo en un defecto, o colocar proteínas o una membrana en un defecto, ya lo es todo y no es cierto. Luis Ángel nos preguntó, la doctora Elizabeth nos preguntó el pronóstico, y el pronóstico va a ser bueno dependiendo del seguimiento que le demos al paciente y el mantenimiento que le demos al paciente y sobre todo también la rehabilitación que le hagamos al paciente. Y en el caso del injerto de hueso, pues sí, pero realmente aquí el punto, chicos, que están en el Zoom, contéstenme, ¿en cuánto tiempo podemos ver la respuesta favorable de un injerto óseo en un defecto intraóseo? ¿En cuánto tiempo? Chicos que están en el Zoom, Grupo 4013, hola, le estoy escribiendo cuando estamos a las 200 personas en Facebook. Seis meses, seis meses, más de seis meses, chicos, más de seis meses, ¿no? Claro, en un año podemos empezar a platicarlo, ¿no? Y lo interesante también es que aquí protésicamente debe de cuatro o cinco meses muy corto, Jasmín, cuatro o cinco meses muy corto. Realmente sí, a partir de seis meses, a partir del tercer mes podemos ver algunas ventajas, algunos tipos de llenado, de llenado óseo, pero la verdad es que es muy corto, ¿no? Pensar en eso y pensar en todo lo que podamos nosotros lograr, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias cosas donde estamos platicando acerca de los diferentes biomateriales seis meses en adelante. Entonces, por ejemplo, si un paciente como este caso nos lo manda un colega y nos dice, oye, me urge, me urge, porque hasta te turnan los dos, me urge que le hagas el alargamiento, espérate, tiene enfermedad periodontal, tiene sarro el paciente en los demás dientes, este, al paciente hay que explicarle, el paciente dice, no, no, doctor, es que ya me urge porque no voy a vivir fuera, no, pues entonces estamos mal, ¿no? O sea, estamos mal. Hay diferentes tipos de biomateriales óseos, ¿no? Hoy en día en México estamos bombardeados con diferentes biomateriales. Bueno, tus agostos con biomateriales sin explicar realmente las bondades. Tenemos que estar conscientes de lo que el paciente puede invertir, porque el paciente va a invertir, o sea, porque estamos hablando de dinero, disculpen que les hable de dinero, pero les hable de dinero a los jóvenes. Bueno, los jóvenes también tienen que a mí queden dinero, ¿no? Muchos jóvenes están monetizando en YouTube ya, ¿no? Porque quieren dinero y al final del día hablar de injertos óseos, hablar de regeneración ósea, a mí me mandan mails todo el tiempo diferentes compañías y hay otras ya me dejaron de mandar mails para que hable adecuadamente de sus biomateriales, pero no es que yo hable bien de un biomaterial o no, realmente hay que hablar del manejo del paciente, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar un paciente? Y ahora en épocas de COVID, ¿cómo vamos a manejar la periodontitis? Los pacientes están sin trabajo, los pacientes están con enfermedad, los pacientes están estresados, porque de pronto dicen quédate en casa, quédate en casa, bueno, si sales ponte en cubrebocas, ponte tres, bueno, y no hay trabajo, no hay chamba, o sea, como decimos aquí en México, lo de menos es enseñarles a las personas, como hay muchas clínicas dentales, donde háganlo, compren su injerto y pónganlo ya, ¿no? No, 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 pero aquí es salud, aquí es académico, aquí es ciencia, ¿cuál evidencia científica tenemos? Mucha gente piensa que rellenando o colocando una proteína es más que suficiente, ¿sí? Ok, vamos a colocar una proteína o no la vamos a colocar o vamos a colocar, por ejemplo, los que venden proteínas, en el caso del endogaine, no le dan tanto valor al endogaine, prefieren vender implantes, ¿no? Entonces, aquí el tema es, no nada más es vender tratamientos o vender un producto, es cómo estamos hoy en día en el mundo y qué tenemos y qué vamos a encontrar y qué vamos a buscar para con nuestros pacientes. Esta es la parte importantísima, ¿no? ¿Qué bibliografía recomienda para entender más sobre injertos y membranas? Bueno, pues este, el libro de periodontología y plantología donde yo fui director de obra, este, lo podría, considerar, el libro del INDE, hay mucha bibliografía donde ustedes pueden ver esto, ¿no? Este, y la verdad es que hay mucha, mucha bibliografía, pero chequen esto, cuando busquen la bibliografía, no se dejen llevar por cuestiones comerciales, no se dejen llevar por cuestiones comerciales. Hoy en día me encuentro en un momento muy bonito de mi vida donde creo que ya estoy liberándome de una situación comercial y la verdad es que cada vez más me siento feliz por eso. Recuerden, ¿cuáles son las eventualidades y las metas que queremos lograr con nuestros pacientes? Por ejemplo, en un paciente que tiene gingivitis, ¿no? Lo vemos, lo que estamos buscando es reducción o resolución de la gingivitis con menos del 25 sangrado, del porcentaje de sangrado al sondaje, o sea, que el paciente baje de sangrado. Estas son metas que tenemos en periodoncia en cuestión de gingivitis. En reducción de bolsas periodontales, no deben de haber bolsas mayores de 5 milímetros. Es una gran meta que requerimos, ¿no? En cuestión de furca, eliminación de furca abierta en dientes multiradiculares, la furcación no debe de exceder a 2 milímetros, de 2 a 3 milímetros en dirección horizontal. Ya tenemos algunas clases que pueden ver acá en video donde hablamos de la furcación. Definitivamente una de las cosas que más le pueden perjudicar a un paciente es el dolor. Entonces, tenemos que buscar que el paciente tenga ausencia de dolor, que el paciente cure su conflicto de dolor. La satisfacción estética y función del paciente. Esto es importantísimo. O sea, son metas que hablan acerca de ello y se dan cuenta la última meta es estética, ¿no? O sea, realmente hay gente que quiere un blanqueamiento, sí, pero fumas todo el tiempo, tienes enfermedad periodontal, no debemos de vender tratamientos que no sean en pro de la salud. Eso es algo que yo les recomiendo y siempre tener en cuenta los diferentes perfiles del paciente y hacia dónde queremos llegar con el paciente. Porque sí, definitivamente hoy tenemos muchos aspectos de la periodontología que analizar y bueno, y ahí estamos, ¿no? Y hablando acerca de esto, solamente ya hablamos del diagnóstico, que es historia clínica, por una historia clínica, la seda geográfica, se movieron aquí las letras, disculpen, la ficha periodontal, el pronóstico que también lo vamos a ver en este curso, que va a ser favorable, reservado, desfavorable, eso lo vamos a ver ya cercano a la clínica cuando regresemos, pero este año me parece que está complicado, no lo sé, a ver qué nos dicen nuestras autoridades, esperemos que regresemos cuando las condiciones sean las mejores, pero cuando estemos cerca de clínica, porque su programa es clínico, esperemos que podamos platicar de cuestiones netamente clínicas para que nos desempolvemos. En cuestión del plan de tratamiento, tenemos orto, endo, restauradora, y bueno, efectivamente, no dice perio, pero perio está en todo, o sea, perio trabaja en endo, perio trabaja en restauradora, perio trabaja en orto, perio trabaja con implantes, o sea, todo, 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 porque acá podrás ser el supercliente de una compañía comprando miles de implantes, te dan trato preferencial, te venden un curso, te venden un viaje a un lugar que ya se va a cancelar después, pero lo que quieras, compras implantes, y qué sirve, de nada, o sea, no estás dando salud, lo único que estás haciendo es siendo un mercader de tratamientos, sí, podrás tener dinero, pero déjenme decirles que después viene un regreso que no es nada favorable, que es el rebote a una borrachera llamada implantología, y bueno, hablando acerca de tratamientos de furcaciones, y tratamientos que puedan darle una ventaja a nuestros pacientes, por ejemplo, este caso que a mí me gusta mucho, que es un caso de un tratamiento donde hay involucración de furca, una bolsa periodontal de, bueno, más de 10 milímetros, o sea, por distal también tenemos casi 15 milímetros, o sea, tenemos 14 milímetros por distal, una involucración de furca, pues seria, y que el paciente tenía una involucración también directamente en el lápice, se dan cuenta, aquí está involucrado el lápice, y hablando acerca de cuestiones básicas, recuerden que siempre en el lápice, o en el tercio apical, que es donde anda mayor incidencia de los conductos laterales, accesorios, sabemos que va a haber una necesidad de hacer una interacción con la especialización de endodoncia, ¿por qué? Pues porque probablemente el diente se encuentre, sí, necrótico, y entonces tendremos que realizar la endo antes de la cirugía, o antes, o durante la fase 1, porque durante la fase 1 de cualquier tratamiento periodontal vamos a requerir hacer eliminar los factores retenidos de placa, hacer extracciones indicadas, hacer tratamientos de conductos, esto habla de tratamientos durante la fase 1, o sea, la fase 1 a veces pensamos que solo es hacer higiene, y no, se requiere hacer más tratamientos, y en el ámbito endodóntico o endodónsico, va a ser fundamental que nosotros tengamos una clarificación de que los tratamientos de conductos pueden ayudarnos a mejorar las condiciones, por ejemplo, vean, el paciente, empezamos con la fase 1, durante la fase 1 un servicio de tratamiento, a mí me gusta esperar en mi consulta privada, porque en la escuela no se puede tanto, pero en mi consulta privada me gusta esperar al tiempo, y bueno, vamos viendo cómo está dando la evolución del tratamiento de conductos hasta pasar a la cirugía, y en la cirugía pues nos dimos cuenta que sí hubo una mejora, ¿sí?, considerable respecto a la furcación y el llenado óseo, se utilizó injertos óseos, ustedes pueden ver cómo se encuentra por distal, si vean por distal donde la radiografía está brincando, cómo la cresta va madurando y va teniendo condiciones favorecedoras. Entonces, son situaciones que estamos viendo, o sea, endo, perio, prótesis, ¿no?, es un mundo donde tenemos que centrarnos que multidisciplinariamente, endodónticamente, periodontalmente, protésicamente, si nosotros no trabajamos de esa manera con esa visión, no vamos a lograr el éxito. El éxito, fíjense que yo leí un tuit hace unas horas de este Mujica, el expresidente de Uruguay, y decía que el éxito no es obtener ni poseer objetos, el éxito es poderte levantar de los fracasos. Déjenme decirles que yo he tenido muchos fracasos, muchos fracasos, donde de pronto el injerto no funciona, el implante se cae, pero esto se ha debido a porque yo he sido una persona que en algún momento se sintió Dios o me puedo sentir completamente engreído. No sirve de nada ganar dinero o ganar plata si los tientes se van a caer, si los implantes no están funcionando, si el injerto no va a servir, si eres consentido de una compañía o no, si eres consentido de una escuela o no, no sirve de nada. Aquí el número uno va a ser el paciente, el objetivo de ese paciente. Hace poquito pusimos en el Instagram, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron, no sé si me sigan, la idea no es que me sigan, pero bueno, en el Instagram pusimos una imagen que dijimos con puro cepillado lo logramos. De hecho, os voy a poner porque me encantó esa imagen que habla mucho de hacia dónde quiero dirigirme con respecto a ustedes hoy en día, ¿no? Y la verdad es que esto es fundamental porque una doctora me contestó, me dijo, oye, pero el odontólogo le tuvo que haber hecho algo al paciente, ¿no? Este, y la verdad es que, pues, pues sí, pero no, ¿no? O sea, porque al final del día el odontólogo sí es este, el odontólogo sí es, sí es, sí es alguien importante en esto, o sea, sí es, sí es este, ¿cómo podría explicarlo? El odontólogo sí es protagonista de la historia, pero la verdad es que no, no, no nada más el odontólogo es el protagonista de la historia, o sea, aquí el protagonista de toda la historia, de todo lo, incluso ustedes lo han visto, chicos, con las tareas que dejamos y con todo lo que hemos hecho, el protagonista real de la historia, sí, es el paciente, sin el paciente, si el paciente no trabaja, si el paciente no hace las cosas adecuadamente, estamos completamente perdidos, me estoy yendo mejor al Twitter porque no lo pude ver, pero por ejemplo, aquí está, ¿no? Una imagen de un paciente que tuvo grandes, este, gran respuesta desinflamatoria después de una fase 1, sí, y obviamente fue con puro cepillado, aquí abocando a que el paciente hizo gran trabajo, una colega dentista me dice, oye, no, pero es que, y el odontólogo, ¿qué? Porque se tuvo que haber hecho eliminación de sarro, pues sí, pero cuántos pacientes, incluso a lo mejor ustedes lo vivieron, chicos, cuántos pacientes no llegaron a odontología preventiva, les quitaron, o aperio 1, les quitaron el sarro y de pronto regresan con el mismo sarro o más, ¿no? De nada sirve, aquí el protagonista de la historia es el paciente, quien no esté abocado al paciente, quien nada más esté abocado al dinero y las compañías también que solo estén abocadas al dinero, al lucro como tal, son compañías y son profesionales que desgraciadamente se han encontrado con problemas porque la vida pone todo en su lugar. Entonces, esto es algo que es fundamental. Hoy en día, en la odontología, lo que requerimos hacer es estar completamente bien claros en que hay tres ejes importantísimos para poder realizar tratamientos adecuados que pueden también conllevar a tratamientos inadecuados como es el caso de tres procedimientos básicos en periodoncia. La higiene que realmente ahorita que ustedes están en sus casas, chicos, pues no hay más, ¿sí? ¿Sí? O la que hacer más que educar a sus pacientes como dice la doctora Elizabeth Campos, educamos a nuestros pacientes, tenemos éxito a futuro. Claro, la educación va a conllevar a higiene, a las técnicas de higiene y a la motivación. Desgraciadamente, lo que podamos hacer en nuestro consultorio dental como la instrumentación clínica solo va a ser un 10% del éxito. Si tienes éxito, solo va a ser un 10% el trabajo que hagas en tu casa, en tu consultorio, ¿sí? Solo, ¿sí? Y entonces, ahí estamos, ahí estamos. Tenemos que dirigirnos con respecto hacia dónde vamos a llevar al paciente. Multisciplinariamente es importante, bueno, ustedes chicos no están trabajando ahorita, bueno, algunos sí están trabajando, pero multisciplinariamente es importante que el periodontista no nada más se aboque a que va a ser cirujano. El periodontista tiene que ser un motivador, el periodontista tiene que ser un educador, el periodontista tiene que ser un gestor de la biología oral que debe de llevar a los pacientes a una estabilidad. Si no las lleva, estamos nosotros destinados a estar colocando implantes o a estar colocando tratamientos que van a fracasar y estas cosas, déjenme decirles que duelen, duelen mucho. Sé que estoy hablando de una historia que está adelantada para ustedes, alumnos de pregrado del cuarto año de la carrera, pero no quiero verme apático porque sé que hay muchos colegas que aprovechan y decirles para qué estoy en la odontología, estamos en una pandemia, mejor pónganse a estudiar una cosa, que deje, pónganse a vender cubrebocas o barbijos allá afuera, o sea, sé que hay gente que está muy apática. No, yo creo que es la mejor carrera en estos momentos porque una de las grandes crisis que tenemos sanitarias en el mundo, sí, en el mundo y a nivel humano es la salud bucal y la salud periodontal es una de las crisis más grandes que tenemos y entonces si nosotros no vemos la odontología como un patrón o un parámetro que pueda ser tratado multidisciplinariamente o se hace por todas las especialidades, porque a mí me sorprende, ¿no? Cómo hay ortodoncistas que colocan implantes, cómo hay endodoncistas que colocan implantes, cómo hay protesistas que colocan implantes, cómo hay odontopediatas que colocan implantes, cómo hay secretarias, incluso asistentes que quieren colocar implantes. Obviamente no quieren colocar estos implantes que están viendo en pantalla, pero todo el mundo quiere hacer tratamientos que dejen plata, que dejen dinero, ¿no? Pero al final del día todo tiene que ver con cuestión periodontal. Si no nos abocamos a la cuestión periodontal y fíjense qué especial, porque cuando puse el video de la cirugía había más de 200 personas en Facebook y ahora que estoy hablando de la necesidad de que biológicamente todos tengamos una inducción periodontal, todo el mundo se desconecta, ¿no? Pero no me interesa. Este mensaje tiene que llegar donde tenga que llegar. Yo sé que muchos de ustedes no van a ser periodontistas, chicos. No sé que a lo mejor ustedes van a poner su consultorio, a lo mejor se van a dedicar a otra cosa. No lo sé, ojalá, pero tengan que tener una conciencia fundamental y ya empezamos con ello, con las tareas que hemos dejado, donde hemos buscado que haya una concientización y sobre todo un buen manejo al respecto de los factores de higiene con los cuales estamos familiarizados todos. Porque en una época de una pandemia, pues sí, todos quieren tener sus dientes derechitos, muchos de ustedes a lo mejor tienen que salir al dentista y todo, pero si no tenemos buena higiene, ¿sí? Si no tenemos buena higiene, cualquier tratamiento bucal va a fracasar. Y en una época de pandemia, si no tenemos salud periodontal, vamos a tener mayor susceptibilidad inmunológica para presentar la enfermedad que hoy en día no tiene cura y hoy en día no hay vacuna y hoy en día tendremos que aprender a vivir con ella. Entonces, va por ese punto. Bueno, queridos colegas, muchísimas gracias. Les pedimos al Facebook porque ya acabamos ahorita por Facebook. Me preguntan que esto, bueno, esta es una clase de la Facultad de Odontología de la UNAM, la mejor facultad de Odontología de América Latina. Le guste a quien no le guste. Se adijo y se tenía que decir y bueno, adiós, cuídense mucho, me quedo con mis amigos.